No a Monsanto. No a Nostroxénicos. No a Monsanto. No a los transgénicos. Queremos que nuestros hijos se envenenen, no a los transgénicos. No a Monsanto. No a Monsanto. No a los transgénicos. No a las alteraciones genéticas. Porque están destruyendo nuestra naturaleza, porque están acabando con nuestros cultivos, porque nos están enfermando de muchas maneras. Porque están acabando con nuestros alimentos. Porque los transgénicos están destruyendo nuestro planeta. Porque nos estamos quedando sin qué comer. Porque no queremos morir. Porque nos están desplazando de nuestras tierras. Porque el hombre no puede jugar con lo que no conoce. Por eso decimos no a Monsanto, no a los transgénicos. Porque están desplazando a nuestros campesinos. Porque nos están matando. Porque están destruyendo la naturaleza. No a Monsanto, 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 no a Monsanto. Gracias por ver el video.